Hola amigos de Fútbol Total, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Sigue la novela de Neymar y nuevas noticias. Primero se hablaba de que el candidato número uno para llevárselo era el Barcelona, después el Real Madrid. Sin embargo, ahora aparece la Juventus que parece arrebatárselo a los dos. De hecho, Cristiano Ronaldo habló sobre Neymar para la Juventus. Cristiano Ronaldo no le hace ni pizca de gracia a que Neymar pueda ser de la Juventus ni en lo deportivo ni en lo comercial. Cristiano Ronaldo está muy cómodo en la Juventus de Turín con el fichaje de Magdelaide. Pero los italianos han interesado en Neymar. El gesto en el rostro del club portugués ha cambiado por completo al saber el interés del jugador brasileño. ¿Qué piensas de esto? Puentes directas en el entorno de Cristiano Ronaldo han confirmado a la prensa local que el portugués anda con la mosca detrás de la oreja. No le gusta ni un pelo lo que se está escuchando de Neymar. El club carioca quiere salir de París y Real Madrid y Barca era de los únicos candidatos para llevárselo. Sin embargo, desde Italia aseguran que Juventus de Turín también está detrás del carioca. El de Madeira se niega categóricamente al fichaje de Neymar. Considera que dos gallos en el mismo corral y con un salario estratosférico perjudicaría al grupo. No quiere ser compañero de equipo del brasileño en lo deportivo, pero también en el ámbito del marketing. Cristiano Ronaldo quiere seguir siendo el futbolista que más gane con la Juventus de Turín, pero también con Nike. Neymar viste la misma marca que el Duzo y le haría la sombra a CR7. Eso sí, considera que si se va Pablo Dybala a la vecina señora, seguirá faltando un gol, aunque opta por un jugador de perfil más bajo y que sea compatible con su posición en el terreno de juego. Cristiano Ronaldo le dice no al fichaje de Neymar y lo acerca más al Bernabéu como su única vía de escape a Francia. Ahora hablemos de precios. La oferta máxima que haría el Real Madrid, el Barca y Juventus por Neymar. ¿Quién se lo llevará? El Real Madrid, Barcelona y Juventus de Turín son los tres interesados en este momento en Neymar. El culebrón de Neymar va llegando a su fin. Real Madrid, Barcelona y ahora Juventus son los tres únicos pendientes para fichar por el brasileño. Damos que Neymar, por información de la prensa francesa, no seguirá en el PSG. ¿Qué podrán ofrecer Barcelona y Juventus de Turín por Neymar? El Real Madrid se presenta como el gran favorito para firmar al jugador del PSG. Neymar Jr. interesa a los madridistas que todavía no se han movido. Y están dispuestos a ofrecer a Keylor Navas, Bale y a James un asunto importante de dinero, cuadra en las cuentas y la asión favorita. La sesión con noción de compra obligatoria. Florentino está dispuesto a sobrepasar los 160 millones de euros que dan en el Camp Nou. A favor juega la relación con el presidente del PSG. Claro está que con Bartomeu está completamente roto. Esa cantidad es la que ofrece el Barca, 160 millones de euros. Neymar interesa a los culés. Tras el farol de ofrecer a jugadores, pero solo se han quedado con la vía de fichaje de cedido. En la presa subgrana dicen que 160 millones de euros con una sesión, una fórmula mucho más veraz que la ofrecer a Coutinho, Rakitic, Dembélé, Vidal, Semedo. Todo esto es papel mojado. La Juventus de Turín tiene también que cuadrar sus cuentas. Dos bienconeros también quieren esa opción y también pueden ofrecer a jugadores. La opción que más contenta a los de París es la de dar a Paulo de Bala de 80 millones de euros. Es algo que gusta a favor. También juega el importante papel de Ney queriendo volver a la liga. La visita señora, eso sí, quizá tiene más garantías que el propio Barca para bicharle en el mercado veraniego. ¿Qué opinas de este novelón de Neymar? Primero se habló de que el Real Madrid-Barcelona sin embargo, ahora la Juventus parece que se lo quiere robar. Y es que el canje por Dybala llama mucho la atención, teniendo en cuenta que es un jugador aún muy joven. ¿Qué opinan Real Madrid, Barça o Juventus? ¿Qué equipo le encaja bien a Neymar? No olvides darle me gusta al video, comentar y suscribirte a Fútbol Total. Si aún no lo has hecho, nos vemos. Hasta la próxima. Chao, chao. ¡Suscríbete al canal!